...con los vecinos, con la policía, con el programa Alerta Tucumán que lo conduce el legislador Bagay Nace, con el Ministerio de Seguridad del cual integramos y naturalmente por las instrucciones que nos da nuestro gobernador Juan Manzur y buscar servicios para asistencia de los vecinos. En este caso estamos hablando de una alarma en el barrio Terán, ya es la tercera alarma que estamos poniendo, primero fue en el barrio Ciudadela, después en el barrio Citravi, ahora en este barrio, que no es solamente la alarma como un botón que suene y que no tenga respuesta más que lo escuchen los vecinos. Desde el momento que suena, impacta directamente en el sistema integrado de emergencia del 911 y se localiza, se georeferencia el lugar de donde se disparó la alarma, está identificada la persona que ha disparado la alarma y la dirección de ella, naturalmente, es donde podemos llegar. Bajando esta aplicación, la Alerta Tucumán a 150 familias, de lo que es todo el complejo del barrio Terán con las calles adyacentes, la verdad que ha sido muy importante para nosotros poder llegar acá, que es un barrio que tiene zonas periféricas muy complejas, nosotros veníamos recepcionando el pedido de la instalación de este programa acá, si acá hemos llegado, convencidos de que la prevención es el mejor camino para lograr seguridad, estamos trabajando fuertemente en prevención convencidos de eso. Creemos que es la forma de disuadir el delito, de estar junto al vecino, de seguir mejorando nuestros servicios también, y hoy con esta herramienta que ponemos a disposición, creo que es un paso más en materia de seguridad que damos.